Manuel Somoza, qué gusto saludarte, arrancando esta semana, parece que hay una disminución en la proyección de crecimiento de México. A ver, tú explícanos en tu experiencia. Buen día, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, salió un listado de los percriterios de política económica que publica la Secretaría de Hacienda año con año. Y en esta ocasión, el pronóstico anterior era un crecimiento del 4.4% y lo disminuyen al 3.4%. Sin embargo, pues honradamente parece poco realista la mayor parte de las estimaciones sobre el crecimiento de la economía mexicana para este año. Desafortunadamente están muy por debajo del 3.4%, están a niveles del 2%, conforme a las encuestas que ha hecho City Banamex y el propio Banco de México entre casas de análisis y economistas. Pero bueno, esto es lo que sacó Hacienda. También dice que la inflación disminuye al 5.5% para diciembre, lo cual, eso yo creo que es más factible. Esto es lo que tenemos en el orden nacional. En el orden internacional, bueno, pues la comunidad internacional está enfurecida con Rusia por las masacres que han llevado a cabo en algunas ciudades ucranianas, matando civiles. Y esto, pues va a hacer las cosas más difíciles para poder llegar a algún acuerdo de paz. El petróleo sigue rebotando, rebotan nuevamente a niveles ligeramente arriba de los 100 dólares. Por barril, las bolsas en Asia y en Europa están ligeramente negativas y están listas en Estados Unidos. O sea, que eso es lo que tenemos para el día de hoy. El petróleo sí mejora su cotización. Había cerrado sobre niveles de 20, 81, 82 el viernes y en este momento lo estamos viendo en 20.75. O sea, que eso es lo que tenemos para hoy, Daniel. 20, nos repites nada más porque aquí hacemos un ajuste en pantalla. En cuanto está el... 19.75. 19.75, estamos bien entonces. Muy bien, Manuel, pues estamos atentos como siempre. Qué gusto saludarte y mañana más de Mercados en Perspectiva. Buenos días. Igualmente, gracias, Tania. Buenas semanas. Igualmente, claro que sí.